¡Eh! Para una baríteca, yo ya me compa, casi que pierdo la vida. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, la ciudad de Maravilla, la ciudad de Maravilla. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, la ciudad de Maravilla. Para una baríteca, yo ya me negra, casi que pierdo la vida. Ya me voy pa' Barranquilla, ya me voy pa' Barranquilla, la ciudad de Maravilla, la ciudad de Maravilla. Ya me voy pa' Guatabampo, ya me voy pa' Guatabampo, la ciudad de Maravilla, la ciudad de Maravilla. Para una baríteca, yo ya me mangue, casi que pierdo la vida. Por una barita en callo ya me mangue, casi que pierdo la vida. Por una barita en callo ya me mangue, casi que pierdo la vida.